En medio de un centenar de hinchas y fanáticos, el Melgar llegó a la ciudad de Arequipa, luego de su histórico triunfo frente al Internacional de Porto Alegre, que le permitió al cuadro dominó avanzar, por primera vez en su historia, a las semifinales de la Copa Sudamericana. El cariño del hincha estuvo presente en el recibimiento a los jugadores que vienen haciendo historia no solo en su club, sino en el fútbol peruano. Al-Gilal aseguró a André Carrillo hasta el 2024, así lo oficializó el propio club de Arabia Saudita en sus redes sociales. La culebra es azul hasta el 2024, fue el texto que acompañó la imagen con la que se comunicó la renovación del contrato. Cabe indicar que hoy Al-Gilal se midió en un amistoso ante un combinado del Nottingham Forest de la Premier League y el conjunto de André Carrillo goleó por 6-1. El volante peruano Christopher González anotó su primer tanto con el cuadro del Al-Adala de Arabia Saudita en partido amistoso frente al NK Zagreb de Croacia. Recordemos que Al-Adala debutará el 26 de agosto frente al Al-Itihadem Club por la primera jornada de la Liga Profesional Saudí.